¡Piñones! ¡Acerquense, acérquense! ¡Lo tengo lento! ¡No hay escape! ¡Polvó en duro! ¡Señor, tengo estabilidad! Vale, ya del estilo vamos Era uno, ¿no? Sí, era uno ¡Duro el puñado! ¡Me cagó! Me tuve que mear en los pantalones ¡Puedo andar esa hueá, ¡grábalo! Escuches, pero ahora años ¿Podrías haberte sacudido la tula en el camino? ¡Puede andar en el camino!